No tienes idea. Casi ni me hablas. Soy un mueble más en la casa, te juro. Con este asunto del rompimiento de Diego y Soledad, ¿está con un humor? Sí, la he visto. Ah, me entiendes. Está bien irritable. ¿Me entiendes entonces? En parte sí, pero es que ella tiene razón, Aurelio. Cuando ella habló conmigo, yo te defendí, claro. Pero tu mujer tiene que sentirse muy mal sabiendo que le ocultas algo. ¿Pero qué algo le oculto, Alma? Por Dios, yo he hablado con ella, le he explicado todo. ¿Y lo del niño también? Porque eso era lo que la tenía más furiosa. Cuando llegaste borracho ese día, Socorro dijo que tú no hacías más que hablar de un niño. El hijo de Eva Rodríguez. ¿El hijo de Eva Rodríguez? Yo no puedo haber dicho eso, Alma. Pero lo dijiste, Socorro te dio clarito. Pero si te ha puesto pálido. Ay, no me digas que Socorro no te había comentado nada. No, 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 no. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ni de lo que dije ni de lo que hice. Te juro que no me acuerdo de nada, comadre. Ay, está bien, te creo. No he debido decirte nada. Socorro no te había hecho ningún comentario. Vengo yo y meto la pata. No, 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 no. Al contrario, al contrario. En realidad ahora sé por qué sigue molesta conmigo. ¿Sabes qué? Me voy. Me voy a hablar con ella porque tengo que aclarar este malentendido de una vez por todas. Padre, ¿no? ¿Está bien? Sí, hijita, ya es muy tarde. Permiso, mamá. Venga. ¿Y esto? Ese anillo me lo dio Diego y yo quisiera que usted se lo devolviera. No, 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 hijita, lo siento. Esto tienes que hacerlo tú. Sí, 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 sí. No, no, no. Esto tienes que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque, mira, si rompieron, es asunto de ustedes. Yo no me quiero meter entre Diego y tú. Lo que han hecho es asunto de ustedes. Y me parece que lo más conveniente es que tú lo hagas. Es mejor así. Chao, mi amor. Chao, padre. Chao, comadre. Espero que las cosas se arreglen, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Mi amor. Hola. ¿Cómo estás, Susy? Hola. Yo, divina, como siempre. Llegas tardísimo, mi amor. ¿Qué te pasó? Hace rato llamé a la oficina y nadie contestó. Sí, lo que pasa es que estaba conversando con Pico sobre un nuevo talento para una nueva campaña. ¿Con Pico hasta esta hora? No, ay, cuñadito, si no te conocieron, pensaría más de esa amistad, ¿sabes? Claro, Susanita, tú siempre pensando lo que no es. Pero casi siempre tengo razón. ¿No es cierto, Victoria? Casi nunca me equivoco. Tengo lo que se llama un ojo clínico. Mi amor, Laura y Jorge nos esperan a cenar. Pero, ¿tiene que ser hoy? Sí, es una cena familiar que salió así de improviso. Mira que tu esposita te ha extrañado durante todo el día y se va a poner muy triste si no la acompañas a cenar. Bueno, yo voy a cambiarme. Apúrate, mi amor. Deja de estar diciendo indirectas. Mira que Miguel Ángel puede sospechar. No seas tonta. ¿Cómo va a sospechar que tú sabes que tiene un amante si cuando lo ves le pones esa cara de esposa enamorada, de mujercita sumisa? Cada día que pasa me es más difícil disimular. Hacerle creer que no sé nada. Que creo todos sus cuentos. Ahora te vas a distraer en la casa de Laura porque vamos a ver todos los preparativos del cumpleaños de Daniel. Como si yo estuviera de humor para fiestas y cumpleaños. ¿Tú también? ¿Es que no puedes ser más optimistas mis dos hermanitas? Las cosas no están para hacerlo, Susy. No sé cómo lograr retener a Miguel Ángel. Tengo miedo de perderlo, Susy. Tengo tanto miedo. ¿Miedo de qué? Que regrese Eva. Ay, loncito, no te pases. Ella peleó con tu novia. Estás aquí todo el santo día. Y con un ímpetu. ¿Ya viste cómo quedó el vestido la otra vez? Sí, pero bien que te gustó, ¿no? O ya te olvidaste que es rico. No quiero que Eva sepa que has estado aquí. Así que ni se te ocurra aparecer por el bar, ¿ok? Ya está bien, no te preocupes. No voy a ir. Sí, no te preocupo. Eva no quiere que vengas a la hora que yo estoy trabajando. Tú tienes la culpa por haberme tenido abandonado tanto tiempo. Ahora me tienes que complacer todo lo que no has querido hacer conmigo. Ay, no, ¿tú no te cansas? No me canso. Espérate, yo lo hago, por favor. No me ropas esa ropa, por favor. Ay, Leo. Gina. Leo, Eva. Yo estoy bajando, ya. Sabes perfectamente que a esta hora deberías estar en el bar atendiendo a la gente. Ok, ya voy, ya voy. Nos vemos mañana. Chao. Ay, Leo, Leo, Leo. ¿Cuándo no? Tú siempre buscándome problemas, ¿no? Leo, dime una cosa. ¿Tu padre se arregló con tu mamá? Bueno, más o menos. Por lo menos la vieja ya lo aceptó de nuevo en la casa. Casi no le habla, ¿no? Pero por lo menos no lo tiene durmiendo en el almacén. Oye, ¿tú sabes que mi mamá te tiene celos? Sí, pero no tiene ningún motivo. Pero entonces no entiendo nada. Pareciera que ella te odia y que te odia de verdad. Y mi papá la vez pasada que habló contigo, no sé, se puso rarísimo. Cuando estaba borracho comenzó a decir cosas que ni siquiera yo entendí. Eva, ¿me puedes decir realmente qué pasa entre mi papá y tú? Lo que pasa es que tu padre y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, desde niños. Somos del mismo pueblo. Siempre fuimos buenos amigos. Eso es todo. Tiene que haber algo más, ¿no? Leo, tu padre sabe algo de mí que es muy importante. No entiendo. ¿Qué cosa? Algo sobre mi pasado. Algo que no me deja ser totalmente feliz. Y que es muy tarde para remediar. Muy tarde. ¿Cómo estás, amor? Mira lo que te traje. Pastelitos de fresa de los que te gustan para el postre. ¿Vas a comer? No, no te molestes. No. Tu comida está guardada, así que si la quieres... No, este, sabes que antes quiero... Quiero conversar una cosita contigo. Hay algo que... Que quiero aclarar, socorro. Mira, vengo de la casa de Alme. He estado conversando con ella y... Me comentaba que el otro día conversabas tú con ella y... El día ese que... El día fatal que vine pasado de tragos. Escuchaste decir algo acerca de... De un niño. Un hijo de Eva. Deja de decir ese nombre en esta casa. Pero es que tengo que explicarte, yo tengo que explicarte... No tiene nada que explicarme. Estoy harta de tus mentiras y falsedades. Te juro, por favor, socorro, te juro que yo no tengo nada... No me jures, eso menos que nada. Yo voy a averiguar el misterio que tienes con esa mujerzuela. Yo lo voy a descubrir, ¿entiendes? Pero socorro, por Dios, no tienes nada que descubrir, por favor. Créeme, confía en mí. No quiero saber nada. Pero, mira, 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 no es lo que te imaginas. Yo te puedo explicar de la A hasta la Z. No quiero que me expliques nada. Yo voy a averiguar por mis propios medios. Y no creas que ustedes dos se van a burlar de mí. ¡De ninguna manera! Dios, qué testaruda eres, socorro. ¿Y sabes qué? Ya se me quitó el hambre.